El edificio Continental Towers se está cayendo a pedazos. La preocupación es clara, tenemos un riesgo de colapso inminente si siguen desvalijando el edificio como lo están haciendo, a través de sus muros, a través de las varillas y de toda la parte estructural del edificio. Los continuos hurtos del hierro y otros materiales están dejando sin soporte los muros, lo que está provocando su colapso. Donde una de esas losas colapse totalmente, se viene un efecto dominó donde puede jalar ya directamente toda la parte de las columnas y ya donde se venga una columna de esas se viene el edificio encima y claramente los primeros que van a sufrir el daño, pues tal vez no sea la torre como principalmente, pero sí la portería del edificio. Por eso y buscando evitar una tragedia, la Alcaldía de Medellín solicitó al Gobierno Nacional recursos que permitan su demolición. Demoler el edificio vale unos 4 mil, 5 mil millones de pesos. Que no habría quien cobrárselos. Nosotros estamos hablando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a ver si conseguimos los recursos para demoler el edificio. No obstante, el alcalde de Medellín aclaró que el predio es privado y por ende todo lo que pase será responsabilidad del constructor. Como es una propiedad privada, los privados están en la obligación, obviamente, de evitar que ocurra un riesgo al respecto. ¿Quiénes son los privados? Hay el constructor. Obviamente esto es un drama para los ciudadanos que fueron estafados por un constructor. El edificio Continental Towers se encuentra desalojado desde el año 2013.